¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, soy comunicólogo, y hoy vamos a platicar de pasión por México, porque en estas fechas muchos mexicanos sentimos realmente lo que es ser mexicanos y tratar de sacar este barco adelante. Muchos lo hacemos de fe, con una convicción real de lo que está pasando en este país, y otros definitivamente lo hacen por puñetones, porque básicamente lo único que hacen es aplaudir a algo porque nunca en su vida han pertenecido a un grupo en los cuales sean partícipes por sus propios ideales, y no simplemente por actuar y aplaudir. Todo el mundo sabemos a qué nos referimos. Y en ese aspecto, eso es lo que quiero platicar contigo, porque unas son las acciones del pueblo bueno y sabio, y la otra es el discurso del presidente que sigue envolviéndolos con ese populachero que lo caracteriza, y el otro son las realidades que tiene este gobierno. Así que quédate aquí en Soy Comunicólogo, porque en serio que vamos a ver a mucha gente arder, porque sí, lo que les voy a presentar, a mucha gente no le va a caer muy bien que digamos. Bienvenidos a Soy Comunicólogo. ¿Cuántos mexicanos que tú conozcas realmente gritan, viva México, con todo su ser, y que digan, sí, güey, soy mexicano y tengo que de verdad estar feliz por el país en donde me tocó vivir? Bueno, ahora vamos a platicar de algo que me mandaron, y gracias, de verdad, agradezco infinidad que en Soy Comunicólogo.com, ahí están mis redes sociales, como las ven aquí abajo, pero ahí van a poder encontrarlas directamente, así como un botón también de PayPal, porque este canal funciona en relación a sus aportaciones, lo cual les agradezco totalmente también esa ayuda, porque, pues sí, algo tengo que comer, entonces, gracias, de verdad, muchas gracias por sus apoyos. Bueno, hay personas que me mandan, porque ahí está el WhatsApp en Soy Comunicólogo.com, y me mandaron unas fotos que me llamaron particularmente la atención, y es de una página de Facebook, que lo cual quiero platicar contigo de esto que me mandaron, y vamos viendo estas imágenes. Hay una página en Facebook que se llama Pasión México, es una página que tiene 290 mil seguidores, que no es una página en Facebook, digamos, muy chica, y bueno, hace diferentes publicaciones de a favor de Andrés Manuel López Obrador, y todo lo demás. Bueno, me mandan estas fotos, en las cuales se ve un grupo de personas, arriba de un camión, ¿no? Y bueno, pues nada más el, pues las fotos, ¿no? Ahí de las personas, y lo que dice Viva AMLO, Viva México, en camino para estar con el mejor presidente del mundo, Andrés Manuel López Obrador, y el pilón, los tigres del norte. Cosa que dices, bueno, pues sí, güey, o sea, tienen que ir a ver qué pedo con lo de, pues el grito, y pues realmente son acarriados. Mi pregunta es, si tanta pasión por México, pasión México, ¿por qué no van y le preguntan al presidente, oye, ¿cuánto nos costó que estén los tigres del norte? Porque los tigres del norte no cobran nada barato. Pero deje usted lo que tengan que cuestionarle. Ahí le va. Nada más para, digo, usted que está viendo este programa, déjame te enseño uno de estos mismos videos de la página de Pasión México, en el, en cómo nos demuestra, en cómo se llevan a los acarriados. En vivo y en directo y a todo color. Esto nada más es, es para mostrarles los camioncitos que ya tenemos, que ya tenemos aquí, acá además van viendo mi cara, así que nos volteamos para que vean. Ya vieron, qué bonito, qué bonito está. Bueno, pues estos, estos son los... Qué chingados, hijo, pero bueno, sigamos. Los camioncitos. Ah, escucha muy bien el adjetivo que le pone al camión, ¿eh? Que vamos a sacar el día, el día de hoy. Puro de primera clase. Ahí está, ahí están, ahí están. Todavía, todavía en caso de que... Puro de primera clase. Alguien quiera en la mega comercial mexicana, les digo aquí a los de Querétaro. Mucho clasismo, chico. Este, vamos, vamos a pasar allá por algunas personas, así que ahí lo ven, ahí están los camioncitos, acá ya los están preparando. Ahí pueden ver, como decía, creo que no me escucharon, pero gente del pueblo demostrando el clasismo que tienen, ¿no? Pero nada más para que vayan dejando claro, vayamos dejando claro, qué discurso es el que tienen. Ahí hay un camión, ahí como lo ven, ahí hay un camioncito, y allá atrás ya se ven otros dos camiones. Logos de Pasión, de Pasión México. Tres camiones. Vean ustedes. Vean ustedes con sus logos de Pasión México. Tenemos programado salir de aquí. Cuatro camiones nada más de Pasión México, ¿eh? Salir de aquí a las doce, digo a las doce, a las nueve, a las nueve y media. No se me vayan a confundir, ¿eh? No se me vayan a confundir. Y miren qué bonita lona tienen ahí los camiones. Confundir. Así que ahí estamos, vean ustedes, ya que me avisen ahí en la mega, los los que necesiten. A la defensa de la nación. Inmediato nos vamos. Miren ahí. A la defensa de la nación, ¿ok? Esto, esto es, aquí hay algunas personas que están preparándose. Ya nomás. Bueno, pues en relación a eso, ya vemos que ahí tienen los camiones, ahí hay cuatro camiones ya, cinco camiones ya esperando con este que ven aquí. Ahí tenemos ese. Vean ustedes, estos son los camiones y acá tenemos otro, 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 otro camioncito. Aquí están los camiones. Allá está. Otro, otro de los camiones. Otro, otro, otro de los camiones. Nos falta que llegue un camión. Y ahí está el quinto camión y dice que falta otro camión. El dicho por la persona que administra esa página que creo que se llama algo de Bernabé. Bueno, en relación a todo eso, ahora, ¿qué pasa dentro de los camiones? Este va a ser como una cronología de la legión del rebus leyendo hacia el día del grito de independencia. Fíjense cómo pues ahora viene el grito para apoyar al presidente. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Entonces, gente que sí va con una orden, va específico, y van claritos a gritar consignas a favor del presidente. Antes quiero presentarles a dos personitas hermosas. Ven para acá, Imelda, por favor. Vente para acá. ¿Qué llevan ahí? ¿Este señor? ¿Quién es ese? Vente para acá. ¿Va disfrazado de rey mago? ¿Qué pedo? Este que está aquí. Bueno, ahí invita a unas personas para que los saluden y que bueno, este, todo, ¿no? Un delegado de Morena también, no sé qué distrito. Y ya que se da la vuelta, siguen los gritos. Y luego ya que dejan de gritar, llega el momento en el que este señor, el que administra la página, sigue de ¡Viva México! ¡Viva Andrés Manuel! Y los aplausos y todo lo demás, ¿no? Pero escucha muy bien aquí porque llega un momento en el cual él deja de transmitir, según él, pero deja la cámara prendida. Entonces, escucha bien esto. ¡Viva Andrés! ¡Viva Andrés! ¡Eso, a ver! Este, esto, pues, ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. A ver, los que quieran playeras de Claudita Sheinbaum, pásenle. ¿Que quieren camiseta de Claudita Sheinbaum? ¿Así? ¿Así con esos soperanos huevos? ¡En serio! ¡En serio! ¿Quién quiere camiseta de Claudita Sheinbaum? Para que siga la cuarta transformación, para que siga y hagamos por su totalidad un maximato y que pueda seguir los mandatos de Andrés Manuel en la cara de Claudita Sheinbaum. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren lograr. Porque si ya están llevando a la Legión del Rebus, ni quién quiere camisetas de Claudita, pues ahí está. Ahora, quiero dejar algo bien claro. Ojalá que toda esta gente se acuerde que el hijo de Bartlett vendió al gobierno el ventilador de COVID-19 más caro. Es decir, la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato por treinta y un millones de pesos por veinte ventiladores cuando todo este rock and roll del COVID iniciaba. ¿Te acuerdas bien de eso? Porque fue un pedote del tamaño del mundo. Y decía, no, yo no, y que la madre que... Bueno, eran los principios, ¿no? De Andrés Manuel y cuando tenía todos estos eslabones perdidos y que el COVID le cayó como anillo al dedo para que ahora sí pudiera empezar a hacer sus corruptelas de manera más tranquila y que la gente no estuviera en las dependencias gubernamentales. Bueno, pues dentro del grito del presidente, el presidente dijo, pide muerte de corrupción, clasismo, racismo, en grito de independencia. Lo cual dices, bueno, pues qué bueno que el presidente esté buscando esa igualdad. De verdad, quiero dejar algo bien claro, ¿eh? Quiero dejar algo claro porque me causa un gran conflicto, de verdad, y quiero dejarlo claro. Hice un video el día de ayer en el cual era... Los mexicanos son, digamos, vamos a ponerlo en un aspecto para que no me lo vuelvan a tronar este video, que sean un poquito holgazanes, ¿no? Con otra palabra, mucho más fuerte, y ustedes sabrán cuál es. Y Facebook me quitó la monetización de mi página de Facebook, porque la legión del rebusne me lo quitó, me reportaron el video y me quitaron la monetización de mi canal de Facebook. Por eso justamente invito a la gente que me ayude en temas en PayPal. Ahí va a estar el link en la caja de comentarios para que me ayuden con sus aportaciones, porque de aquí a que me regresen la monetización de Facebook, no sé cuánto tiempo vaya a pasar, y ojalá que pueda ser lo antes posible. Pero bueno, esta es una causa que tengo yo como mexicano, pero la otra también es que, güey, básicamente alguien come, y esa persona soy yo. Entonces, bueno, nada más lo dejo ahí. Entonces, ojalá, ojalá que el presidente y toda la gente que fue para el grito, pues tengan bien presente esto. Pide muerte de corrupción, clasismo y racismo en grito de independencia. Y si no sé, no sé si tú recuerdes, pero justamente el día 13 de septiembre exhiben mega adjudicación empresa del hijo de Bartlett mientras no funcionaba Compranet. Y eso lo vimos aquí en Soy Comunicólogo, ¿eh? Compranet es una página en donde se hacen las licitaciones para que el gobierno adquiera productos y servicios de los mexicanos de una forma transparente. Bueno, pues esa página se cayó. Así como cuando se cayó el sistema y ganó Salinas de Gortari, dicho por el presidente, el presidente más corrupto de la historia, y que Bartlett era el secretario de Gobernación de la Madrid y que, pues, de un de repente quedó ahí, y pues, y todo el mundo sabemos esa historia, pues también se cayó el sistema en estos tiempos. Total, así con sus, como ya sabemos que funciona, ¿no? Se cae el sistema y el hijo de Bartlett vuelve a tener adjudicaciones directas, pero con contratos de más de 20 millones de pesos se otorgan a la compañía de Cyber Robotic Solutions, de León Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión de Electricidad, Manuel Bartlett. De nuevo, de nuevo apareciendo todo el tema de la corrupción dentro de este gobierno. Pero qué bueno que el presidente pide que se acabe la corrupción, pero sobre todo, sobre todo, que existen mexicanos que se llevan a un chingo de mexicanos al grito de la independencia para que les quede bien claro que nada más les vieron la cara y que hay gente como este señor que está aquí que lo único que hace es verle la cara a un montón de personas que no son capaces de cuestionarse en qué mundo viven. Con eso, justamente nada más me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, a mi página de Facebook, a mi canal de YouTube. Te mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por sus comentarios, por compartir este video. Y como siempre les digo, aunque te calles, sigues comunicando. ¿Pasión por México? No lo sé. Creo que la pasión por México se hace realmente cuando se cuestiona y no cuando se aplaude. Porque estoy seguro que todos merecemos un mejor país. No un país de agachones aplaudidores, sino un país al que el gobierno se le exige y no se le aplaude. Que tengan bonito día. Nos vemos a la siguiente. Híjole, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y qué pasados de lanza la legión del rebuzne por quitarme la monetización en Facebook. Que tengan bonito día. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.